¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, pues hoy estamos estrenando un nuevo canal de YouTube y esto se llama RoqueTV y es que ¿qué creen? Fíjense que el Roque ha andado medio cachondo estos últimos días y le estamos buscando novia, una noviecita ¿verdad Roque? porque no quiere estar como su mamá, sola como perra dice, entonces quiere una noviecita pero que sea muy guapa ¿Cómo te gustan las perritas Roque? ¿Cómo? ¡Guapas! Bien bonitas, que sean esponjositas así como él y de cualquier color pero que estén bonitas y jovencitas porque le gustan las jovencitas, entonces si ustedes tienen en su casita un perrito tan bonito como nuestro Roque, entonces escríbanos para que pueda participar y podría ser la novia de Roque Carvajal así es que ustedes saben, si quieren tener nietecitos bonitos como los que ya ha tenido Roque, pues tiene que escribirnos aquí al canal RoqueTV ¿verdad Roque? ¿Sí o no? pero pues dime Roque para que se suscriban aquí, así mira, allá diles ¡Hola! 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 Y entonces también vamos en este canal a conseguirles pareja, a conseguirles las cosas que usa el Roque como los moñitos que hoy no trae, los cepillos, todo lo que usa el Roque Carvajal ahí se los vamos a estar presentando en el canal de RoqueTV para que ya se empiecen a suscribir y entonces tengamos muchos suscriptores porque Roque quiere ser más famoso así es que los invitamos a que se suscriban al canal de RoqueTV ¡Adiós! ¡Adiós Roque! ¡Diles adiós! ¡Consigame la memoria! ¡Consigame la memoria! ¡Consigame la memoria!